Hoy nos encontramos iniciando los trabajos de la Asociación de Municipios Más Grande e Importante de México, la FENAP. Por esa razón es mayor nuestro compromiso de llegar a mejores conclusiones y construir mejores respuestas. Para quienes pensamos de manera optimista, todas las crisis son una oportunidad, una oportunidad para encontrar las mejores soluciones, una oportunidad para cambiar las cosas y ponerlas incluso mejor que lo que antes estaba. Para esto es que nos hemos reunido, para apoyarnos, para fortalecernos, para trabajar unidos y ofrecer mejores resultados a nuestros habitantes. A todos los miembros del presidio, a todos ustedes, sobre todo a los presidentes municipales, presentes, regidores, síndicos y todos ustedes aquí presentes. Bueno, la intervención que voy a hacer yo es un poco explicarles, comentarles lo que está haciendo la Cuerna de la Administración Federal en materia de la Política Nacional de Financiamiento para el Desarrollo, y particularmente en el tema de la Vivienda y cómo esta coincide en todo lo que implica el Desarrollo Municipal. Se privilegiaba la Política de la Política de la Vivienda en función del subsidio que se otorgaba a través de la Comunidad. Se hacía la Política de la Vivienda de acuerdo a la necesidad de un rezago histórico que había en México en materia de vivienda. Se hacía la Política de la Vivienda, no importa dónde, se construía en la calidad de la misma, lo importante era el volumen, más que la calidad de la ubicación. Se estableció un orden, se estableció un orden, se estableció un orden de coordinación interinstitucional con una cabeza de sector, donde primeramente es, como bien lo señaló el malo, la política territorial de nuestro país, como primera premisa, siguiendo con la política de desarrollo urbano, y después el esquema del desarrollo de la vivienda. Una vez, ordenar el territorio, legalizar los asentamientos o regulares, la aplicación del desarrollo urbano con los planes estatales y municipales y nacionales, por supuesto, atendiendo, por supuesto, lo que establece el 115 constitucional, donde le da justamente el municipio, tiene esa forma de crear el municipio. Primeramente, como primer eje, donde los diversos organismos nacionales de vivienda, diga si el Fonavit, diga si el Foviste, diga si el Fonago, diga si el Corel, diga si la Sociedad Hipotecada Federal como un banco de desarrollo, todos juntos, trabajamos al unísono, en una política concorrente, de orden, en el desarrollo urbano, territorial y realista. Ese fue el primer eje. El segundo eje fue el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable en la tensión en que justamente se trató de ordenar, de que la vivienda no se instalara o no se construyera, donde los desarrolladores, en forma, digamos, dispersa, pudieran construir casas en función del valor de la tierra, más que el de la sustentabilidad mínima. El comienzo de sustentabilidad es, por supuesto, infraestructura, conectividad, caminos, puentes, etcétera, cercanía a los centros de trabajo. Y un proceso de densificación de las ciudades. En materia de la reforma financiera, la reforma financiera tiene algo muy importante. Buscar que el crédito en México sea mayor y más barato. Se dice fácil, pero hay que lograrlo desde el barrio y el crédito. Uno, poniéndole tantos a la reforma comercial para que sus balances tengan menos incentivos para tener invertido el dinero, valores, y que se le ponga un límite para que exista un castigo en caso de que no lo destinen a la cartera creditista. Al haber más fondos prestados de la banca, por definición, tiene que haber mayor volumen y, por lo tanto, menores tasas de interés. La reforma energética es una reforma energética que no privatiza el sector neomédico, pero sí da oportunidad de que se abran las inversiones. En un país que requerimos que sea a tasas de 6 y 7 por ciento, se requiere, para poder lograr, se requiere invertir. Y si así hiciéramos, tendrían inversiones, tanto nacionales como extranjero en México, para poder detonar el crecimiento y la extracción, no solo del petróleo, sino del gas. ¿Cómo podemos competir si tenemos costos de intereses más altos aquí que en Estados Unidos? ¿Cómo podemos competir si tenemos costos de energía más caros aquí que en Estados Unidos? No solo para los hogares, para nosotros que estamos consumiendo, sobre todo en los calores del noroeste de la República, sino en los industriales, además, aquí y allá. ¿Cómo podemos competir si las casas de interés, si la mano de obra es la única? En su caso, el elito de competitividad de los colegios. El resto de los costos son superiores.